Dice, un trapecisósceles tiene una base menor de 14. Un trapecisósceles es aquel que tiene, todos los lados iguales. O se hace de la albore, ¿verdad? Pero a la albore. Tiene una base menor de 14. Y los lados, oblicos, dan 6. ¿Cuál es el área de más en la desintrapec? Yo sé que esto mide. 14. Me viene de más 3, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál es el área de más en la desintrapec? La base mayor, que sería 14 más lo de ahí. Más la base menor. Que es 14. Por la altura. Partido de. ¿Cuál es la altura? La que va a destacar. La base. Yo sé que. Sería el cuadrado. Igual a c cuadrado más y cuadrado. O sea que la ace. La base. ¿Cuál es la función de x? ¿Cuál es la base a la ace? Ace cuadrado sería. 36 más y cuadrado. Y ace sería la raíz. 76 más y cuadrado. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base? O sea que la base. Lo que va a destacar. ¿Cuál es la base? 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 Entonces, aquí. por raíces de 16 menos equis cuadrados. Y ahora ya puedo derivar. ¿Puedo ir a borrar? Entonces, la derivada sería. Derivada del primero que es, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. 1 partido 2, raíces de 16 menos equis cuadrados, por menos 2x. Y queda fastidiaria, por 3. Me queda, yo con el 2 menos, del menos 2x. Y el 2 con el 2 se va. Y queda arriba, 14 más equis cuadrados, y abajo, raíz de 36 menos equis cuadrados. Este es un tipo de problemas. Este tipo de fórmula que queda a raíz de abajo. ¿Por qué hay en vida? Porque cuando estábamos operando el área, en el tercer paso. ¿Sí? Porque no se ve. El 2 ya se ha ido. ¿Sí? ¿Y la raíz? ¿Qué le pasa? La raíz no le pasa nada. ¿Por qué no se pone el 2? No, no, no. No, 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 no. Porque estuviera sumando, porque no está sumando. En multiplicando, yo puedo dividir. Este entre este, este entre este. Más para gemelos. Pero... ¿Eso cuánto es? ¿Tú qué haces? ¿Cuatro entre dos y tres entre dos? No, ¿verdad? Pues no se lo que haría. ¿Tú cómo haces? Lo multiplico, ¿no? ¿Sí? ¿Dos entre dos? ¿Seis? Sí. ¿Qué es lo mismo que haces? Cuatro entre dos, que me da dos por tres, seis. Yo creo que dividir el 3 entre dos también. Lo es 4 entre dos por 3 entre dos. ¿Qué es lo mismo que haces? Ahora te doy iguales a ceros. Sí. Atención. Iguales a ceros. Que este es el truquillo. ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? Y al pasar esta raíz aquí, multiplicando, ¿eh? Se me va. Se me va. Se me va a raíz de 36 menos 1 al cuadrado. Y es que queda algo tan simple con 2.000 cuadrados más 14,6 menos 36 igual a 6. ¿Qué es lo que te digo? Oye, ¿sabes lo que da? ¿Qué es lo que da? menos 7 menos 11 4 menos 9 se comprueba que 4 es 1 yo te pregunto el área más es un más como el 0 la 0 da positivo por eso sería 6 la 0 da positivo y por 5 hay que tener cuidado porque si tienes 6 ya no te harás o sea, si tienes 6 ya no puede ser porque si tuvieras 5 esto le da positivo y esto es una mensaje de la negativa pero siempre lo tengo que hacer es la derivada es la negativa es la derivada de negativo lo tengo que hacer más como si te haces es la derivada de negativo y lo que te haces y lo que te haces es la derivada de negativo Gracias.